bien amigos aquí tenemos un alternador de nissan platina marca bosch vamos a quitar la polea del alternador con la llave de impacto eléctrica para quitar este tipo de poleas que es hexagonal yo tuve que mandar a hacer esta pieza con un torno con un tornero esta pieza es de 28 28 milímetros es de 28 milímetros esta pieza para que ustedes sepan y aquí adentro aquí le hicieron una entrada para una extensión de media entonces esto lo meto yo aquí porque esto es hexagonal si no se tiene este tipo de pieza no se va a poder quitar este tipo de poleas yo tengo aquí un juego de herramientas de la marca canova donde si viene un hexágono pero no es el tamaño suficiente para que lleve a esto así que vamos a volver a poner la polea vamos a poner otra vez a montar la polea y vamos a apretar otra vez con la llave de impacto vamos a ponerle aquí un asarmador aquí entre el rotor está apretado ahora si no se tiene ese tipo de si no se tiene la pistola de impacto como esta podemos si se lo pone una matraca usando un dado de 10 milímetros y esta pieza que viene aquí en este juego esta es una punta que dice aquí que es m10 m10 viene de este juego de canova te canova aquí la la el número de esta de esta de esta herramienta es la kns 1023 yo lo compré en el centro de la ciudad de mexico hace dos años me costó 900 pesos entonces esta pieza la meteríamos aquí si acuérdense este hexágono hay que mandarlo a hacer entonces metemos aquí la matraca con la llave de 28 milímetros metemos aquí y hacemos palanca para aflojarla ahí aflojó ustedes vieron que la metré con la pistola de impacto ya aflojó si no tienen este tipo de herramientas va a ser muy difícil para cambiar así que esta pieza me costó 900 pesos y el hexágono me costó 250 pesos en un taller retorno para que quede bien hecho entonces aquí volvemos a meter la polea metemos esta pieza tomamos la matraca aquí y apretamos apretamos para no tengamos la pistola de impacto metemos la el hexágono metemos nuestra matraca y aquí vamos a apretar así que todo a la inversa y aquí nos quedaría así de simple le mando muchos saludos ya vamos llegando a 44 mil suscriptores le mando también un saludo muy especial a mi esposa que le gusta ver mis videos y a todos amigos gracias luego ir mis videos gracias gracias y y y y